Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz aceptó el sometimiento del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Mancuso es el primer exintegrante de las autodefensas en ingresar a esa jurisdicción. La JEP también divulgó un fragmento de una diligencia reservada en la que Mancuso, entre otras cosas, asegura que el expresidente Álvaro Uribe Vélez conocía de la masacre del Aro. El exmandatario rechazó esta versión de Mancuso, a quien calificó como bandido. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció un recorte presupuestal para el próximo año. Esto tras la decisión de la Corte Constitucional en favor de la industria minera. El impacto será de 3 billones de pesos, los cuales se tendrán que ajustar en la política de gasto de 2024. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El expresidente Juan Manuel Santos calificó a las disidencias de las FARC como un grupo de traquetos. Durante la asamblea de ANIF, donde lanzó su libro La Batalla contra la Pobreza, Santos también calificó como cínico a su sucesor Iván Duque por decir que fue el actual gobierno quien politizó las Fuerzas Armadas. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tiroteo en Estados Unidos. Un hombre armado ataca un hospital en New Hampshire. La policía habla de múltiples víctimas. La ONU advierte que la población de Gaza está a punto de morir de hambre y que no puede entregar más ayuda porque no tiene combustible ni energía. Pedro Sánchez jura ante el rey de España como nuevo presidente del gobierno. Argentina, segunda vuelta presidencial este domingo. Masa y Miley llegan en empate técnico según las encuestas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un hospital de New Hampshire. El hecho se presentó en la ciudad de Concord, al noroeste de Estados Unidos, donde se reportan múltiples heridos y la muerte del autor, según lo informaron las autoridades. Según distintos medios, el hospital donde ocurrió el tiroteo es el centro psiquiátrico estatal. En lo corrido del año ya se han registrado más de 600 tiroteos masivos en Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas confirmó que no repartirán más ayuda humanitaria a Gaza y que la población está a punto de morir de hambre. La crisis humanitaria en Gaza cada día aumenta y seguirá creciendo. La Organización de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos anuncia que la ayuda humanitaria se ha detenido por la falta de combustible. A su vez, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una propagación de enfermedades por la falta de alimentos y agua potable. El director ejecutivo adjunto de ONU Mujeres también asegura que sin acceso a agua limpia y comida, las madres de Gaza están cuidando a los niños, los enfermos y a los ancianos, mezclando la leche de fórmula con agua contaminada. Hay días que se quedan sin comer para racionar la comida y así puedan vivir otro día. A su vez, enfrentan numerosos riesgos en refugios que están totalmente desbordados. Además, la oficina de prensa del gobierno de Gaza ha informado que al menos 12.000 palestinos, entre ellos 5.000 niños, han muerto en ataques israelíes. Por otro lado, la Media Luna Roja denuncia que el ejército israelí se ha tomado un hospital en Cisordania, evitando labores sanitarias y el traslado de pacientes en ambulancias. Pues entre tanto, el ejército israelí aseguró que atacará a Hamas esté donde esté, incluido el sur de la franja de Gaza, por lo que recomendó a miles de habitantes evacuar esa zona. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Agari, fue quien comunicó que las tropas israelíes atacarán objetivos de Hamas donde quiera que puedan encontrarlos, incluso en el sur de Gaza, por lo que recomendaba la evacuación de los civiles que se encontraban allí. Esta es la primera vez que el ejército israelí ordena la evacuación de estas comunidades del sur de la franja de Gaza, después de haber forzado el desplazamiento de más de un millón de personas de la mitad del norte del enclave hacia el sur. El Ministerio de Defensa israelí aprobó la entrada de dos camiones de combustible al día en Gaza para satisfacer las necesidades humanitarias. La cantidad de combustible brindará un apoyo mínimo a los sistemas de agua, alcantarillado y sanitarios en Gaza para prevenir enfermedades. El ministro también dijo que Israel no aceptará un alto al fuego en Gaza hasta que un número significativo de rehenes retenidos por Hamas sean liberados. Según información de medios egipcios, hoy ingresaron alrededor de 150 mil litros de combustible destinados a hospitales. El socialista Pedro Sánchez tomó posesión de nuevo como presidente del gobierno español ante el rey Felipe VI. El líder del Partido Socialista Obrero Español y actual jefe de gobierno, Pedro Sánchez, juró su cargo de presidente por un nuevo periodo ante el rey Felipe VI y un ejemplar de la constitución en el Palacio de la Zarzuela, lo que lo habilita para conformar un nuevo ejecutivo de coalición con su mar. En un breve acto del que fueron testigos los representantes de las principales instituciones del Estado, entre ellas el Poder Judicial, molesto por las referencias a la persecución política de los tribunales al hilo de la ley de amnistía contempladas en el pacto entre PSOE y Jones para investir a Sánchez. Sin embargo, la estabilidad del gobierno dependerá ya no solo de sus socios de su mar, sino de las fuerzas con las que ha llegado a acuerdos políticos y con los que deberá cumplir para asegurar sus apoyos cuando presenten proyectos legislativos en las Cortes Generales. Mientras esto ocurría en Madrid, se registraron violentas manifestaciones en contra de la posesión de Pedro Sánchez. La concentración contra la amnistía convocada en las inmediaciones de la sede del PSOE en la madrileña calle del Terrace ha desembocado una noche más con incidentes y cargas policiales para dispersar a los manifestantes. Piedras lanzadas contra la unidad policial que custodiaba la sede del partido motivaron la intervención policial después de que varios individuos desmontaran el vallado de protección de la calle. Además, los partidos de oposición convocaron para este sábado 18 de noviembre una manifestación contra la amnistía en las calles de Madrid. De igual manera, desde el partido Vox y el Partido Popular han mostrado su apoyo a la protesta pidiendo acudir masivamente a la movilización. Y Argentina se alista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los ciudadanos ya entraron en el llamado periodo de reflexión. Javier Milei y Sergio Massa llegan en empate técnico a la jornada. El próximo domingo los argentinos definirán entre el oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei para que gobierne el país suramericano desde el próximo 10 de diciembre. Desde este viernes inició el periodo de reflexión, en donde está prohibido llevar a cabo actos proselitistas y difundir avisos de campaña por medios masivos de comunicación. Además de la venta de bebidas alcohólicas y los espectáculos públicos al aire libre o en recintos cerrados y los eventos teatrales y deportivos durante el domingo. Por su parte, el promedio de las últimas 15 encuestas registradas en Argentina, antes de esta segunda vuelta de las presidenciales más reñidas, Milei obtiene una ligera ventaja con un 51.1%, mientras que Massa tiene un 48.8%. El sufragio es obligatorio en este país para los ciudadanos entre los 18 y 70 años y optativo para quienes superen esta edad y para los adolescentes entre 16 y 17 años, además para los residentes en el exterior. Brasil sufrió otro pico de calor extremo y Río de Janeiro registró su temperatura más alta del año. Río de Janeiro, la ciudad más turística de Brasil, volvió a registrar una temperatura récord para el año, que llegó a los 42,6 grados centígrados y una sensación térmica de 53,3 grados en el barrio de Guaratiba. El intenso calor llevó a decenas de bañistas a refrescarse al comienzo de la noche en las playas turísticas y emblemáticas como Copacabana e Ipanema, ya sin la presencia del inclemente sol. El Servicio Municipal de Emergencias Alerta Río indicó que durante el fin de semana las altas temperaturas continuarán con los termómetros por encima de los 40 grados, pero a su vez con lluvias moderadas en las horas de la tarde. Y fue presentado en Estados Unidos un nuevo prototipo de taxi volador. Se espera que este tipo de vehículo llegue al mercado en 2025. El taxi volador ha tardado mucho en convertirse en una realidad, pero estará en el mercado en el año 2025, primero en Estados Unidos y después en Emiratos Árabes Unidos e India. Se espera que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos apruebe en este año este avión eléctrico para cuatro pasajeros con despegue y aterrizaje verticales. El Midnight, como se le conoce, tiene una docena de hélices alimentadas independientemente para minimizar el riesgo de avería y un ala que le permite planear si falla el motor. Se recarga en 6 o 7 minutos y tiene una autonomía de 160 kilómetros a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Bienvenidos a Entrevistas. Canal 1 todavía está muy fresco en la memoria de los hinchas colombianos. Ese triunfo histórico de anoche en el Estadio Metropolitano es la primera vez que logramos derrotar a la Selección de Brasil en un partido oficial por eliminatorias al Mundial. En 12 ocasiones anteriores habíamos alcanzado solo 6 empates y 6 victorias del equipo brasileño, pero lo de anoche fue quebrar la historia y sobre todo con un enorme protagonista que quizás ustedes y nosotros estábamos esperando que lo fuera porque fue gran protagonista en la cancha y en la tribuna con el mismo nombre. Luis Díaz, el hombre de Liverpool en la cancha y su padre Luis Mane Díaz en la tribuna. Un triunfo que nos pone a soñar, a pensar en grande en esta eliminatoria, pero que nos obliga también a reflexionar sobre lo que fue ese partido y el momento que vive la Selección Colombia. Y cada vez que hablamos de Selección Colombia en Entrevistas Canal 1 pues tenemos el privilegio de contar con un mundialista, el señor Carlos Valdés, quien anoche estuvo presente en el Estadio Metropolitano y quien nos va a ayudar hoy a entender y a interpretar no solamente el triunfo sobre Brasil, sino lo que viene. Mi estimado Carlos, un abrazo como siempre, mil gracias, buenas noches y todavía tiene muy fresco usted en la memoria ese partido del Metropolitano. Carlos, ¿qué tal? Germán, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para ti y para toda la gente. La verdad, hoy, aunque un poco agotado por toda la energía y el esfuerzo gastado ayer en todo lo que tuvimos que hacer en Barranquilla, con la calma de este momento empieza uno a darle valor y analizar mejor algunas circunstancias y situaciones que pasaron, pero por supuesto con el corazón lleno por lo que ha hecho Colombia, por lo que viene haciendo el proceso de Néstor Lorenzo, pero en especial por lo del ocho días la noche anterior. Sí, Carlos, aunque usted siempre insiste en la función del equipo y en el papel que cumple cada uno de los jugadores, ayer fueron 16 con los cambios que se hicieron, queda uno siempre con la mira del gran protagonista que fue Luis Díaz. ¿Lo vivió usted en el estadio, ese ambiente de apoyo, de respaldo? ¿Sentía usted que iba a ser la noche de lucho por todo lo que ha ocurrido alrededor de él y de su familia en la última semana? Sí, yo personalmente tenía la sensación, el presentimiento de que este debía ser el partido de lucho, sobre todo por la situación emocional que venía viviendo y conociendo un poco lo que ha mostrado lucho como persona, como ser humano, creo que esa situación la iba a usar precisamente para motivarse, la iba a usar como un motor anímico que lo llevara a tener el partido que tuvo ayer, porque creo que no solamente tiene que ver con los dos goles, sino con lo que había generado a lo largo de todo el partido, creo que era el hombre más insistente de Colombia de mitad de campo hacia adelante y el recibimiento y el respaldo, el calor humano que tuvo lucho desde el inicio, desde la llegada, desde el calentamiento, sin duda hacían ver que podía ser una gran noche y bueno, Dios y el universo permitió que las cosas terminaran de esta manera, no solo entregándole a Lucho, un hombre que había tenido que pasar una situación difícil, no solo en lo de su padre, sino desperdiciando un penal también con Colombia, que no le permite ganar, donde vienen críticas, donde vienen momentos difíciles, pero que ayer tiene una recompensa absoluta con esos tres puntos y sobre todo con una victoria que nunca habíamos tenido la oportunidad de tener y que seguro todo Colombia la ha disfrutado. Carlos, de esas cosas que se mencionan en el camerino y sobre las cuales usted es muy experto, podría haber llegado la orden, tírense la Lucho, porque es que uno revisa minuto a minuto las acciones, uno lo ve por izquierda desbordando, uno lo ve asistiendo a Carrascal, uno lo ve recuperando una pelota en una salida de un tiro de esquina por la banda que pudo haber sido tal vez premio Puskas y André finalmente no le atraviesa la pierna cuando ya estaba a punto de definir sobre el arco de Allison, lo veía uno por el centro, asistiendo, llegando, desmarcando, esto era como, tíresela a Lucho que este va a ser el partido de Lucho. Sí, yo tenía la sensación, Germán, que este podía ser un partido muy importante para los extremos de Colombia, pero principalmente para Luis Díaz, que quizás es nuestro mejor jugador en este momento, no solo porque compite en un gran equipo en la élite, sino realmente por las características y el momento futbolístico por el que está pasando. Y tuve la oportunidad de compartir con Lorenzo, con Pekerman y ellos para esta clase de partidos, especialmente contra Brasil, que son equipos muy agresivos en el juego ofensivo, que te lanzan no solo a los extremos, sino también a los laterales, siempre han tenido dos maneras de defender eso. Una, llevar todo el equipo para atrás y esperarlos en el último cuarto, cerrándole los espacios, o dos, poniéndoles hombres a las espaldas para que tengan que preocuparse también en el regreso. Y creo que Lorenzo se decide al final por lo segundo. Y ahí termina siendo fundamental el partido de Lucho Díaz, porque es un hombre que individualmente tiene la capacidad de ganar siempre en esos duelos, te desequilibra, te desborda, te genera peligro, se asocia muy bien. Y creo que entendiendo eso y viendo un poco lo que ocurrió, yo creo que Lorenzo tenía claro que el partido iba a girar en torno a Lucho Díaz. En el saber que en el momento que se recuperara la pelota, Lucho no iba a tener la obligación de regresar tanto al lado de su lateral para después tener que desprenderse en juego ofensivo y que los jugadores sabían que en cualquier momento lo podían encontrar muy bien posicionado. Y creo que en lo que vimos después en las situaciones de juego, terminamos encontrando un Lucho Díaz con las mejores situaciones de gol para Colombia. Ahora, llegamos al minuto 74 de ese partido. Ya Brasil está custodiando mucho más el arco de Alisson de lo que lo había hecho en el resto del partido, aunque Camilo Vargas le había sacado un remate a Rafinha impresionante. El propio Rafinha había estrellado un balón contra el vertical. Esto estaba casi que para lado y lado. Pero, ¿cómo encuentra usted la razón o la explicación para que los goles lleguen por arriba cuando no había habido ni siquiera una sola aproximación de Colombia en el juego aéreo, ni siquiera con Lucho, con nadie? Y de pronto todo se abre por el juego aéreo. Porque más adelante le voy a dar unos datos impresionantes de cómo le hemos hecho goles a Brasil. Bueno, yo primero creo que a veces Lucho había tenido ya un par de situaciones a ras de piso y no había logrado concretarlas bien. De hecho, en partidos anteriores tuvo mano a mano, tuvo situaciones muy parecidas que no logró definir bien. Y primero creo que uno como jugador a veces las superficies con las que se hace contacto en los pies, entonces, digamos, darle una dirección, una parábola a la pelota con el borde interno, con el borde externo, con la punta, es a veces más complicado cuando el jugador empieza a perder de pronto esa confianza en definir. Y creo que la cabeza sin duda se convierte en la mejor herramienta en ese caso, más allá de la circunstancia en la que se da el gol, que tiene que ver no solo con que Colombia no había insistido tanto en el juego aéreo, sino también por el minuto en el que ya se estaba disputando donde digamos que el tiempo comienza a premiar un poco y las necesidades de Colombia incrementan intentando buscar nuevas herramientas o nuevas alternativas porque ya lo había insistido, como decíamos ahora, a ras de piso. Y creo que ahí es donde termina siendo fundamental los movimientos de varios jugadores porque cuando vemos el primer gol hay alguna presencia, digamos, de compañeros de Lucho Díaz en el área que hace que se puedan arrastrar las marcas del equipo de Brasil y que muy bien Lucho termina atacando ese espacio vacío. Y en la segunda pelota es ya casi la intuición de Lucho y la capacidad que tiene para saltarle por encima al defensor brasilero y lograr meter el cabezazo de muy buena manera, dejando sin posibilidades a Alisson. Creo que se conjugan un montón de situaciones que tenían que ver con el tiempo, con la necesidad de Colombia, con insistir de una manera diferente porque lo había hecho casi siempre, como decíamos ahora, con interacciones a ras de piso y después obviamente en el juego aéreo que era como una de las últimas armas que tenía Colombia para lastimar al rival. Si da lugar la pregunta, usted me dirá, ¿cuál le gustó más? ¿Cuál de los dos cabezazos? Empezando por la jugada, James abre por la izquierda para que venga el centro de Borja, el cabezazo de Lucho, con la distracción de dos compañeros. Después Richard Ríos se junta por el otro lado con James, el centro de James y el gol de Lucho. ¿Cuál de los dos le gustó más? El segundo. Yo me quedo con el segundo por el valor sobre todo que tiene y porque estando en el estadio tenía como esa imagen clara de cuando James recibe la pelota y Lucho Díaz está en el segundo palo. Entonces como que en esa intuición que a veces hace uno todavía como jugador dice, ponésela al segundo palo y preciso cuando levanta la pelota y sé que hay un duelo uno contra uno entre Lucho Díaz y el defensor. Como lo decía ahora al inicio, por la capacidad de Lucho, uno sabe que el hombre en el uno contra uno casi siempre te va a ganar y logra leer muy bien esa jugada para anticipar al defensor brasilero y terminar dándole esa alegría a Colombia. Entonces sin duda creo que el segundo gol tiene un valor muy grande no solo por cómo se gesta la jugada sino por el significado que tiene porque sin duda para nosotros ayer no fue un día normal. Nunca habíamos podido ganarle a Brasil y hoy creo que Colombia aunque tiene que empezar a pensar en ese nuevo plan puede descansar respecto al peso que teníamos de precisamente haber enfrentado a Brasil en muchas oportunidades y no haberlos vencido. Que no haya venido Neymar, que no haya venido Casemiro, que Vinicio Junior se haya lesionado relativamente temprano le quita méritos a lo que hizo Colombia. ¿Usted sabe a qué me refiero? ¿A quienes dicen si no le ganamos a este Brasil? No, 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 para nada Germán, para nada. Yo ayer, y lo escuché mucho también ustedes saben en nuestros programas y también a mucha gente que nos escribe a través de las redes lo escuchaba mucho y yo creo que al final esto aunque es subjetivo porque cada uno puede opinar desde lo que creo, desde lo que piensa a mí sí me parece que esto tiene que ver mucho más con la manera en la que cada uno vive porque ayer ocurrió algo que normalmente no pasa porque independientemente de si estaba Neymar en el terreno de juego Casemiro, Richarlison, etc. Yo nunca he escuchado, por ejemplo, a Argentina cuando ha ganado un partido importante centrarse más en lo que no tenía el rival que en lo que ellos hicieron y yo creo que aquí pasa todo lo contrario. A mí me parece que Colombia tuvo muchísimas cosas más positivas que negativas independientemente de lo del rival. Cuando Colombia ha perdido jugadores importantes para afrontar estos equipos y ha terminado derrotado hemos terminado goleados ninguno tampoco ha salido a decir no, es que no teníamos a uno o es que no teníamos al otro. Creo que esto simplemente queda para la historia, para la estadística y ahí lo único que nosotros podemos contar es que por primera vez le ganamos a Brasil. Totalmente de acuerdo mide uno metro con setenta y ocho centímetros es un eximio cabeceador no solamente le hizo los dos goles a Brasil. Vamos a entrevistas Canal 1 hoy con el mundialista Carlos Valdés quien nos está ayudando a entender y sobre todo el gran significado que tiene el triunfo sobre Brasil y la gran actuación de Luis Díaz. Carlos, la producción la redacción de Deportes con Javier Carbonell y José Jiménez hicieron el recuento de los goles de cabeza que ha hecho recientemente Luis Díaz desde que dejó el Porto. ¿Recuerda usted ese gol que le marcó a Alemania? Un gesto casi de espaldas al arco levantándose y haciendo un sostenido con el occipital muy parecido al segundo el que le gustó a usted más pero también le ha marcado gol de cabeza con Liverpool a Luton Town ese día que se levantó la camiseta pidiendo la libertad de su padre al Bournemouth el primero de esa goleada 9-0 al Brighton no sé si usted recuerda que anticipa al arquero le mete el cabezazo y el arquero se lo lleva por delante que temíamos una lesión que afortunadamente no ocurrió como un hombre de unos 78 relativamente menudo que no es un centro delantero Carlos tiene esa efectividad eso que llamamos timing periodicidad para poder atacar el balón con la cabeza como lo hace Lucho Díaz Germán creo que la respuesta no la acabas de dar para mí como recuperar una pelota es cuestión de actitud ganar en este caso un duelo aéreo no depende únicamente de la talla física o de qué tan alto qué tan chiquito qué tantos altos o qué tanto pesas creo que tiene que ver más con la actitud primero que es la voluntad en la que él confía y cree que lo va a ganar independientemente de quien lo esté defendiendo y lo segundo la estrategia que tiene que ver con el timing que es elegir el momento de acuerdo a la capacidad que él tiene que es un tipo que salta muy bien que además el hecho de no ser de contextura tan gruesa le permite tener una buena potencia en sus piernas para levantarse hace que pueda decidir en el momento exacto para poder despegar del piso y anticipar como no solamente lo hacía ayer sino en las jugadas que acabas de mencionar entonces creo que uno podría quedarse en la idea de que esto es una cuestión de quién es más alto y quién es más bajito pero en este deporte es mucho más importante el intelecto que es el que al final hace que esa información se pueda administrar de manera mucho más rápida y tomar decisiones como las que toma Lucho Día y esa es la razón por la que decimos que no es un jugador normal a todos que es un jugador distinto y que lo viene demostrando desde que llega a Europa y ahora en estos momentos con Selección Colombia Sí recordaba a un Ger Müller el bombardero de la Selección Alemana el propio Pelé jugadores que no eran exímios cabeceadores pero que marcaron muchos goles de cabeza como lo hace Luis Díaz Carlos yo no sé si esto sea coincidencia pero oficialmente en partidos de eliminatorias le hemos marcado cinco goles a Brasil los dos que marcó ayer Luis Díaz uno que marca Juan Pablo Ángel uno que marca Rademel Falcao García y un autogol que usted recordará de Marquiños todos esos cinco goles han sido de juego aéreo de cabeza eso es una coincidencia jugando contra un equipo que le encanta tener la pelota en el piso a Colombia que no es lo propio el juego aéreo como es que a Brasil los cinco goles todos han llegado por la vía del juego aéreo bueno yo creo que hay dos cosas la primera creo que a ras de piso le hemos generado varias situaciones de hecho ayer Lucho tiene un par muy claras que tienen que ver tal vez con esas cosas curiosas del fútbol en las que por ahí en tantos partidos que jugamos no pudimos concretarle ninguna de esas y lo segundo me parece que ahí si hay un un factor común denominador en Brasil y es que por lo general nosotros no tenemos tantas referencias de Brasil como un equipo que sea muy fuerte en el juego aéreo más allá de que tiene defensores centrales en el último tiempo que lo hace muy bien y que tiene un gran líder que además marca muchísimos goles también como Marquiños pero por lo general si uno hace el análisis digamos minucioso de lo que es Brasil es un equipo que te juega muy bien con la pelota en el piso que tiene jugadores con una gran riqueza técnica que les encanta precisamente la posesión del balón etcétera pero no los tenemos realmente referenciados como un equipo que tiene que tirar la pelota para arriba batallar defender el juego aéreo y creo que ahí radica precisamente la razón y el argumento de ese dato de que en los cinco partidos que habíamos enfrentado a Brasil todos los goles vinieron por la vida del juego aéreo sí bueno Carlos antes del siglo XXI habíamos enfrentado oficialmente a Brasil por eliminatoria en dos ocasiones una derrota un empate y en este siglo doce partidos habíamos disputado contra Brasil con seis derrotas seis empates y el primer triunfo el de anoche eso es quitarse de encima bueno ya con Pekerman usted lo recuerda habíamos ganado por Copa América con ese gol de Jason Burillo también que venía en un juego aéreo pero la pelota terminó en el piso eso es quitarse ya de encima un peso eso ya es o al contrario echarse encima la carga de un peso decir ahora sí hay que seguirle ganando a Brasil ahora hay que seguirle disputando de igual a igual a los grandes equipos suramericanos como hoy son Brasil Argentina y Uruguay no yo creo que que es quitárselo yo siento que más allá de de haberle ganado a Brasil creo que era importante por el proceso importante por los jugadores por Néstor Lorenzo que que necesitaba de alguna manera seguir ratificando la calidad y la capacidad que tiene como como entrenador y como hombre encargado de de liderar este equipo y este nuevo proyecto me parece que ha hecho cosas muy importantes ganarle a Alemania independientemente de que haya sido un juego amistoso ganarle a Brasil demuestra que que es un tipo que tiene la capacidad de convencer a un grupo de jugadores que aunque no está lleno igual de figuras como nos ha pasado en otros tiempos tienen mucho talento y mucha capacidad para para hacer cosas grandes por nuestro país y no hablo solamente de la clasificación sino que a partir de aquí sigamos trayendo teniendo procesos evolutivos en nuestra selección y que mañana el hecho de ganarle a Brasil de ganarle a Argentina se convierta en algo mucho más cotidiano y no en una hazaña como la que estamos viviendo hoy así que siento que que esto simplemente hace parte del proceso y que no por haberle ganado un partido pues ya tenemos que creer que que somos campeones del mundo y y que debemos pelear y mirarnos cara a cara con selecciones como precisamente Argentina Brasil en Europa Inglaterra porque el fútbol es más que eso ellos comenzaron esa historia hace mucho tiempo tienen muchísima estructura comparada con la de nosotros y que simplemente nosotros estamos en ese camino de poder llegar algún día ahí pero creo que que ese ese debería ser como el balance de lo que ha dejado esto y no realmente para llegar a sobre dimensionar lo que ha ocurrido Carlos hablando de renovación hablando de proceso me quedo con estos nombres para que usted me dé su opinión Borja Sinisterra Richard Ríos John Córdoba jugadores que ayer en el segundo tiempo ingresan le ayudan a cambiar a Colombia la cara usted cree que ya es hora de que Lorenzo se lo digo ya a título personal el tema Santos Borrell el tema Mateus no es hora ya de empezar a darle la aposta a estos jugadores que están demostrando cuando tienen la oportunidad que son capaces yo a ver yo creo que que Lorenzo sabe y entiende perfectamente cuál será ese momento en el que él tenga ya que decidirse por otro tipo de jugadores porque para mí hay algo muy valioso Germán y es algo de lo que hablaba mucho Valdano todo el tiempo que tiene que ver también con el carácter y la personalidad de cada jugador y son los estados de ánimo creo que el estado de ánimo en el que estos jugadores ingresan ayer al partido más allá de que era Brasil de que íbamos perdiendo había un estadio que estaba completamente convencido de que Colombia podía hacer cosas distintas tenías un entrenador que seguro durante la semana había repetido y había insistido en el mensaje de ser valientes tenías un grupo dentro del terreno de juego en ese momento más allá de que estaba perdiendo que lo seguía intentando creo que que esas circunstancias hacían que que si un jugador ingresa pues se le haga más fácil adaptarse distinto es cuando cuando en el lenguaje corporal por ejemplo empiezas a ver pesimista a tu equipo cuando sabes que no lo intentas cuando el estadio se pone en contra entonces creo que los escenarios cambian y dependiendo el escenario así mismo el jugador se puede adaptar más fácil y hablo de la personalidad y del carácter porque es cierto que hay jugadores que individualmente saben gestionar eso muy bien y no les importa estas circunstancias pero pero para mí en este caso producto de que los cambios funcionen de la manera como funcionan es porque había muchas cosas a favor aun cuando el resultado estaba en contra y creo que que Lorenzo eso lo entiende perfectamente y que en su debido momento va a saber cuando tiene que priorizar a esta clase de jugadores bueno Carlos ya es historia Brasil se viene el martes Paraguay en el Defensores del Chaco de Asunción desde que llegó Daniel Garnero el técnico argentino victoria 1-0 sobre Bolivia en Asunción y el empate de anoche ante Chile en Santiago que costó la expulsión de Robert Rojas el central que ahora juega como lateral derecho y no va a poder estar marcando a Luis Díaz como se imagina usted ese partido allá en Asunción con cambios en la nómina algún planteamiento diferente de Lorenzo porque ahora obviamente Paraguay va a estar referenciando a Colombia después de haber logrado esa victoria ante Brasil si yo creo que va a ser un partido muy duro y muy distinto porque Paraguay aunque tiene jugadores muy importantes que técnicamente tienen muy buena capacidad es una selección que te juega otra cosa que es totalmente diferente a Brasil digamos que Brasil se expone también mucho por su misma idea de juego en defensa y Paraguay o los equipos del sur por lo general son todo lo contrario son equipos que defienden muy bien que defienden con mucha gente que te cierran espacios que quizás su mayor virtud es el juego físico y no lo digo desde las faltas o algo así sino desde la intensidad que le ponen realmente a la competencia y creo que eso ya lo hace diferente pero Colombia está demostrando que es un equipo versátil es un equipo que tiene alternativas y que seguro no vamos a tener un partido como el de ayer tan abierto me imagino yo pero que en la medida que Colombia sea propositivo se haga con la pelota va a generar algunas situaciones de gol precisamente por la calidad de hombres que tiene de mitad de campo hacia adelante pues Carlos el martes estaremos nuevamente molestándolo y ojalá haciendo el análisis de otro ojalá buen resultado de Colombia esta vez con un rival muy diferente como usted ya ha sabido describir a la selección de Paraguay por ahora seguir celebrando el partido con Brasil y esperándolo el próximo martes para que ojalá tengamos nuevas y buenas sensaciones de esta selección Colombia en la eliminatoria bueno hermano que así sea que Dios nos preste la vida nos encontramos el martes y un saludo para todos un abrazo Carlos muchísimas gracias por habernos ayudado a interpretar este partido histórico con un gran protagonista como Luis Díaz los invitamos a seguir a continuación con más información en Noticentro 1 CMI Noticentro 1 CMI Justicia Especial para la Paz JEP acepta sometimiento de Salvatore Mancuso el tribunal sin embargo no le concede libertad al exjefe paramilitar explica que esa será decisión de justicia y paz Mancuso acusa a expresidente Uribe de haber tenido conocimiento de la masacre de El Aro como gobernador Mancuso es un bandido replica el expresidente la corte constitucional le regala impuestos a los poderosos dice presidente Petro expresidente Duque arremete contra presidente Petro expresidente Santos llama a expresidente Duque cínico por politización de fuerza pública senadora Clara López pide ciudadanía palestina banco de la república justifica altas tasas de interés con Claudia palacios y margarita ortega iniciamos nuestra segunda hora de noticias la jurisdicción especial para la paz aceptó el sometimiento del excomandante de las autodefensas unidas de colombia salvatore mancuso mancuso es el primer paramilitar o ex paramilitar admitido por esa justicia especial bajo el rol de bisagra la JEP admitió a mancuso al asegurar que fue bisagra o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública entre 1989 y el año 2004 consideraron que sus aportes a la verdad fueron novedosos teniendo en cuenta que salpicó a centenares de nombres entre expresidentes militares empresarios y políticos encontró la sala un número alto de menciones relacionados con terceros agentes de estado y de fuerza pública y no integrantes de la fuerza pública esto excede los 300 nombres o 300 personas la JEP pidió a otras jurisdicciones investigar la verdad de mancuso les estamos compulsando copias respecto de toda la información novedosa que se ha recaudado mancuso queda con un pie en la JEP y con otro en justicia y paz pues será esta última jurisdicción la que debe definir sobre su libertad la situación sobre la libertad del referido señor mancuso debe ser resuelta por la sala de justicia y paz del tribunal superior del distrito judicial de bogotá justicia y paz mantiene su competencia como paramilitar como comandante paramilitar y la justicia y justicia especial para la paz mantendrá una competencia hacia adelante en ese en esa posición en que ingresa la JEP y en que él irá aportar verdad en los macrocasos la JEP debe garantizar un estatus libertad en los macrocasos donde él ingresa la defensa de salvatore mancuso informó que está evaluando la decisión de la JEP pues la consideran confusa con relación a sus beneficios jurídicos mancuso podría apelar los términos de su sometimiento los beneficios transicionales de libertad de ordinario en la jurisdicción no son automáticos implica una valoración del juez mancuso permanece detenido en un centro de migrantes en los Estados Unidos la JEP divulgó varios de los aportes a la versión que entregó salvatore mancuso de manera reservada el paramilitar aseguró que el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe conocía de la masacre del Aro la JEP divulgó hoy que mancuso aseguró de manera reservada que el expresidente Álvaro Uribe estuvo al tanto de la masacre del corregimiento del Aro en la que asesinaron a 17 personas en octubre de 1997 fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe Uribe se ha reunido conmigo y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez comandante de la policía de Córdoba me llevó a reunirme a la finca de Uribe por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro en el mismo documento la JEP cita otra versión libre de Salvatore Mancuso con fecha de 2008 en la que se advierte que no conocía a Álvaro Uribe aclara aclara que las reuniones en la caucana no contaron con la presencia de Álvaro Uribe o de otros que no fueran autodefensas sobre la felicitación a la tropa por la operación de Aro que confesó Villalba explica que si hubo una reunión de felicitación pero agrega que es mentira que estuviera Álvaro Uribe u otras personalidades como afirma Villalba también asevera que no conoció a Álvaro Uribe pues por su parte el expresidente Álvaro Uribe rechazó con contundencia las acusaciones de Mancuso y lo calificó como bandido acusar a Álvaro Uribe el expresidente además cuestionó la decisión de la jurisdicción especial para la paz que admitió a Mancuso como compareciente para que siga declarando en varios macro casos este bandido de Salvatore Mancuso tendrá que probar que yo sabía de Laro repito nunca se reunió en el ubérrimo conmigo nunca hablamos no pasé de cruzarnos saludos por mi vinculación a Montería y sin que se supiera que era bandido logros de la olosa teoría bisagra de la JEP FARC para las víctimas de los paramilitares la llegada de Salvatore Mancuso a la JEP es una buena noticia esperan conocer la verdad sobre sus seres queridos Norte de Santander ha sido una de las regiones del país más afectadas por la incursión del paramilitarismo miles de personas fueron asesinadas y desaparecidas por el entonces bloque nororiental de las AUC comandado por Salvatore Mancuso que tuvo su centro de operaciones en el Catatumbo y zona de frontera con Venezuela una noticia excelente para nosotras las víctimas que buscamos a nuestros desaparecidos especialmente porque sabemos que él fue el comandante de todo lo que tiene que ver el Catatumbo el Tarra Manuel Soracá quien tiene a su hermano desaparecido hace 13 años le pide a Mancuso que venga a Colombia y responda como todo un varón uno como hombre debe tener carácter y debe presentarse si uno hizo algo pues responda porque eso es de varón se estima según las autoridades en Norte de Santander que a finales de la década de los 90 y comienzos del 2000 fueron asesinados a manos del paramilitarismo más de 8000 personas El presidente Gustavo Petro reiteró su crítica a la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la no deducibilidad de las regalías dijo que permitirles a las petroleras esa deducción de regalías es regalarles impuestos a los más ricos El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión de la Corte Constitucional a través de su cuenta en X el mandatario aseguró que el petróleo es un activo del pueblo y permitir la deducción de las regalías es regalarle impuestos a los más ricos del país Cuando la Corte vuelve el derecho del pueblo una deducción del impuesto de renta del particular le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social vuelve inocuo el derecho del pueblo a su propiedad es una verdadera expropiación de un bien nacional que se convierte de facto en un bien particular Dijo que las regalías no se pueden considerar como un costo de la producción de las grandes empresas petroleras Las regalías no son un costo del empresario del petróleo el petróleo es propiedad del pueblo colombiano Cuando el Estado concede explotarlo a un particular el Estado se queda con una parte precisamente porque el bien explotable es propiedad del pueblo el petróleo El mandatario calificó la decisión de la Corte como un golpe a la transición energética y un fortalecimiento de la economía fósil El presidente El presidente de la asociación colombiana de minería Juan Camilo Nariño aseguró que el fallo de la Corte Constitucional clarifica el panorama de las inversiones para ese sector Las empresas de minería en el país celebraron la decisión de la Corte Constitucional que tumbó la norma la cual no permitía deducir en el impuesto de renta los recursos por concepto de regalías El alto tribunal consideró que la medida del gobierno aprobada por el Congreso en la pasada reforma tributaria era inconstitucional La industria señala que era un impuesto inequitativo y que le restaba a la competitividad Ahora se aclara el panorama inversionista Lo que hace es generar unas condiciones equilibradas de competitividad Ya Colombia no estaría por fuera de esas decisiones de inversión Con la decisión las discusiones se centrarán en la demanda que pesa sobre otro artículo de la reforma tributaria que impuso una sobretasa a la renta cuando se presenta alza de precios en el mercado También la violación o la vulneración a los principios constitucionales de equidad igualdad y justicia en materia tributaria Consultoras y revisores fiscales argumentaron la inconveniencia del impuesto en regalías al señalar que hay afectación al patrimonio de las empresas Reconoce la Corte que esta medida tributaria no adoptó ninguna regla que permita evitar la confiscatoriedad Con la no desuvilidad la tasa efectiva de tributación podría crecer hasta el 140% Ambas partes consideran que la medida no genera impactos a las finanzas más cuando la minería aporta este año 15.9 billones de pesos de los cuales 6 billones son por regalías En la asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras ANIF el expresidente Iván Duque hizo críticas al gobierno de Gustavo Petro y cuestionó las reformas que este ha propuesto al Congreso dijo también que las fuerzas armadas están politizadas La primera crítica del expresidente Duque fue por el que según él es el maltrato del gobierno al sector privado Hay una especie de tinte antiempresarial en la política de gobierno de cambios abruptos en las reglas de juego de mensajes que distorsionan sectores estratégicos de la persecución verbal y regulatoria de sectores estratégicos En opinión de Duque la reforma pensional del gobierno resultaría contraproducente Una reforma que como está prevista busca hacer un corralito en cámara lenta que es irse quedando con el flujo del sistema pensional tratando de llevarse a las personas que contribuyen hasta cuatro salarios mínimos que es casi el 90% de los contribuyentes del sistema pensional a colpensiones También opinó sobre el futuro del proceso de paz con el ELN Mientras Pablito esté en el ELN y mientras Antonio García esté en el ELN y sigan ejerciendo ese papel de narcotráfico y terrorismo no va a haber ninguna posibilidad de acuerdo con el ELN Y cuestionó la política de defensa A mí me duele que se haya politizado la fuerza pública A su turno en el mismo evento de Anife el expresidente Juan Manuel Santos catalogó a las disidencias de las Farc como un grupo de traquetos También calificó a su sucesor Iván Duque de cínico por decir que las fuerzas armadas están politizadas Un conversatorio donde Santos presentó su libro La batalla contra la pobreza Durante el lanzamiento de su libro La batalla contra la pobreza el expresidente Juan Manuel Santos calificó así a las que hoy se conocen como disidencias de las Farc Las disidencias de las Farc eran unos traquetos que estaban dedicados al negocio del narcotráfico y que infortunadamente algunos le han querido dar el protagonismo y la identidad que no se merecen Cuestionó a su sucesor Iván Duque por afirmar que la fuerza pública está politizada Cuando Duque acusa a Petro de politizar las Fuerzas Armadas ahí es bastante cínico porque quien politizó las Fuerzas Armadas fue Duque En el libro de 278 páginas el expresidente Santos cuenta cómo se logró reducir la pobreza en su gobierno Hicimos un gran esfuerzo para aumentar el acceso de los universitarios a las universidades públicas eso aumentó de 37% a 52% el programa es el pilo pago El cardenal y presidente de la conferencia episcopal de Colombia monseñor Luis José Rueda le pidió al ELN liberar a todos los secuestrados y tener coherencia entre lo que dice y los delitos que comete esa organización El llamado para que el ELN tenga coherencia y deje de secuestrar de manera inmediata lo hizo el cardenal Luis José Rueda Paricio desde la Catedral Primada de Colombia al reunirse luego de regresar del Vaticano con más de 400 sacerdotes de la capital de la república con quienes celebró el jubileo sacerdotal esos actos secuestrar confinar chantajear a las personas son delitos son delitos son crímenes que hacen sufrir a nuestras comunidades por lo tanto los invitamos a ser coherentes si realmente aman a Colombia y quieren un camino de paz que respeten la vida que respeten la libertad de todos los colombianos que están trabajando hombres y mujeres sin armas que dejen las armas y se integren con nosotros el cardenal también rechazó las rechiflas de que fue objeto en el estadio metropolitano Antonella Petro la hija menor del presidente Gustavo Petro esto es expresión de un muro que tenemos los colombianos que nos divide que es el odio no podemos andar con odio que hasta en los escenarios de estudio de deporte de trabajo estemos nosotros divididos por el odio no podemos sentirnos unos más santos que otros por lo tanto yo rechazo esos signos contra esta joven e invito a que nos respetemos todos el cardenal recordó que los menores gozan de protección especial desde Venezuela el ministro de la defensa Iván Velásquez con su homólogo de ese país Vladimir Padrino anunciaron la creación de una comisión binacional para enfrentar los múltiples delitos cometidos en los departamentos de frontera el ministro el ministro de defensa Iván Velásquez visitó el país de Venezuela con la cúpula militar y policial desde Táchira el jefe de la cartera de defensa anunció que se acordó una comisión nacional binacional para combatir el crimen transnacional también se pronunció su homólogo en Venezuela el general Vladimir Padrino también habrá fortalecimiento en relaciones y operaciones con Venezuela para combatir la migración ilegal el ministro de cultura Juan David Correa advirtió que el San Juan de Dios no será demolido el presidente Petro en su cuenta de X aseguró que no se puede demoler un patrimonio nacional nadie puede demoler un patrimonio nacional firmaron un contrato violando la ley colombiana el San Juan de Dios es por ley un patrimonio nacional esa fue la declaración del presidente Petro en su cuenta de X sobre el contrato que el distrito tiene con Copasa para la demolición del hospital San Juan de Dios y que no ha sido posible de ejecutar debido a la protección de patrimonio por parte del gobierno son predios que están sujetos a una declaración de patrimonial un patrimonio cultural de la nación hay un plan especial de manejo del patrimonio de esos y esta digamos esta restauración de los bienes muebles que están dentro del complejo hospitalario San Juan de Dios están a cargo del ministerio de cultura ministerio de cultura ratifica que continuarán con los planes que tiene el gobierno para con el hospital en diciembre en apenas 15 días vamos a comenzar la adjudicación ya adjudicamos ya sacamos los prepliegos del instituto materno infantil en diciembre anunciaremos quién es el ganador se espera que las próximas semanas se conozca oficialmente las decisiones judiciales que tome la empresa española contra el distrito como indignante calificó el jefe negociador del gobierno con el ELN Oti Patiño las declaraciones del primer comandante de esa guerrilla Antonio García en las que prácticamente da la orden de secuestrar dijo que la reunión extraordinaria con Pablo Beltrán también del ELN es para determinar con quién se está negociando crisis fue la palabra que utilizó Patiño para referirse al momento actual del proceso con el ELN el negociador del gobierno usó duras palabras contra Antonio García fueron las declaraciones de Antonio García que profundizaron esa crisis cuando el señor García empieza a legitimar el secuestro digamos porque dice que a los frentes tienen que sostenerse y que él ha dado la orden de que se secuestre a quien sea y casi que está citamente dice menos a la gente que tenga familiar famoso por supuesto digamos eso es absolutamente indignante y desde luego genera una crisis si esa es la política del ELN pues hay que revisar con quienes que estamos hablando sobre la reunión que exigieron al ELN ya tuvo respuesta la respuesta ha sido un poquito indirecta en el sentido en que todavía están pensando la cuestión están un poco desconcertados digamos piensan que ese comunicado o esa petición de la reunión extraordinaria no debió haberse hecho de manera pública pero es que este proceso ya es público Patiño dijo que la orden del presidente Petro es acelerar el proceso y conseguir no solo cesar el secuestro y la liberación de secuestrados sino el fin mismo del conflicto con el ELN Félix León presidente de la administradora de recursos del sistema de salud propuso la realización de una auditoría forense a todos los recursos que se manejan en el sistema de salud debido a múltiples confusiones sobre la deuda real de las EPS prestadores y gobierno además de una posible insuficiencia de recursos el director de la ADRES propuso que se realice una auditoría forense internacional hagamos una revisión de qué ha pasado con los dineros del sistema quién le debe dónde están dónde se pararon sería bueno para claridad de todos los colombianos lo que quiero decir es que no podemos seguir en esto Sanitas dice que se le deben 700 mil millones de pesos y se lo presenta la superintendencia la superintendencia muestra los números yo le digo en mis cuentas no existen porque se le negaron esos servicios y ha debido bajarlos ya del balance y lo siguen poniendo en el balance entonces revisemos a ver una propuesta que tanto agremiaciones de EPS como prestadores apoyan periódicamente sistemáticamente EPS EPS reportamos información financiera a la superintendencia por esa razón han podido liquidar empresas por esa razón se sabe que sucede con los recursos públicos tenemos que abiertos a eso bienvenida esa operación lo que nosotros si pedimos es que sea algo formal y como lo hicimos en otra ocasión que sea acompañado y visto también por la superintendencia nacional de salud nosotros creemos que eso es positivo todo lo que le dé transparencia al sistema en el congreso de gestar salud senadores del partido de la U anunciaron que el martes presentarán una moción de observación contra el superintendente de salud el funcionario respondió atender los diferentes requerimientos solicitudes citaciones convocatorias que se hacen incluyendo las mociones en este caso es una observación que pretende finalmente una explicación por parte de mi persona a partir de actuación en el desempeño de mis funciones varios ex ministros y asociaciones de pacientes que participaron del evento solicitaron que se retirara el proyecto de reforma a la salud del congreso en solidaridad con los habitantes de la franja de Gaza y en rechazo a lo que llamó genocidio que está cometiendo en Gaza el gobierno de Israel la senadora Clara López pidió formalmente la nacionalidad palestina en una carta enviada al presidente Mahmoud Abbas este padre nuestro que tiene la senadora Clara López en su apartamento se lo obsequió en 2011 cuando ella era alcaldesa encargada de la capital de la república el presidente de la autoridad nacional palestina Mahmoud Abbas en las últimas horas y por intermedio del embajador de Palestina en Colombia Raúl Al Malki la senadora Clara López le envió una carta al presidente Abbas en la que solicita la nacionalidad palestina es un acto de profunda solidaridad con el pueblo palestino que nadie niega que Israel sufrió un terrible ataque que todos hemos condenado pero eso no justifica el genocidio que se está llevando a cabo hoy en este mismo instante en Gaza y de hace ya más de seis semanas dice la senadora Clara López que es urgente que Naciones Unidas declare también el estado palestino en Antioquia las autoridades capturaron a un cabecilla del clan del Golfo señalado de cometer más de 20 asesinatos en el último año varios meses de investigación y seguimiento permitió la captura de alias El Costeño quien se escondía en el departamento de Antioquia este sujeto sería responsable de múltiples asesinatos entre estos el de policías esta persona ya tenía un pronto área criminal ya se venía investigando desde hace bastante había sido capturada en el 2015 por el ejército nacional por concierto para el inquir pero esta vez obviamente ya se había hecho una análisis y una verificación de toda la información varios procedimientos varios procesos y se lograron esclarecer 21 homicidios alias El Costeño del clan del Golfo también sería responsable de extorsiones y secuestros la empresa Metro de Bogotá reveló que la construcción de la primera línea del Metro avanza de acuerdo con el cronograma fijado al inicio de las obras A 31 de octubre tenemos un 26.7% de avance con una eficiencia del 99% con respecto al programado temprano Noticentro 1 CMI conoció que de la primera línea del metro ya se han instalado 378 pilotes hincados que soportarán el viaducto Estos pilotes en total tienen una longitud de 12.108 metros lineales cada pilote puede variar entre 30 y 60 metros de longitud dependiendo de las características de la carga y dependiendo de las características del suelo Esos pilotes están distribuidos desde el patio taller de Bosa entre las estaciones 1, 2 y 3 en el suroccidente de la ciudad El gerente confirmó que la construcción de pilotes sobre la avenida Caracas el tramo que ha expresado el presidente Petro que quiere soterrar empezará a finales de enero del próximo año Cuatro menores se resultaron intoxicadas por consumir una sustancia alucinógena que les habría regalado un profesor de idiomas de su colegio en el sur de Bogotá El docente fue capturado para esclarecer los hechos Hay indignación en la ciudad por cuatro niñas de grado octavo que se intoxicaron por consumir una mezcla de alucinógenos que les regaló el profesor de inglés de su colegio Le dijo que para su cumpleaños que era el día de ayer le iba a regalar una dosis especial que para que tuviera un buen viaje pues ese viaje casi la mata este señor entra al baño deja la droga en el baño ellas entran y consumen y pues se desata el tema de las convulsiones Una vez se conoció el estado de salud de las menores y las principales hipótesis la policía capturó al señalado un profesor de 23 años quien en este video de cámara de seguridad se observa cuando entra al baño de la institución seguido por las dos menores que fueron hospitalizadas Es así como la policía nacional realiza el registro de un docente de esta institución educativa y encuentra en su poder tres papeletas al parecer de una sustancia denominada TUSI Las menores ya fueron dadas de alta y el señalado fue puesto a disposición de la autoridad competente Servicio Noticentro 1 CMY ¿Cómo realizar un reclamo en caso de que se le niegue el servicio en salud? A través de los diferentes mecanismos comunicacionales que hay con la superintendencia que incluye desde la llamada a un celular cuyo número se ve en la pantalla que vamos a presentar pero también a través de las diferentes redes mediante el correo electrónico mediante la llamada al PBX y siempre dispuestos a atender los tres tipos de reclamos los vitales que deben ser resueltos en 24 horas los priorizados en 48 y los simples en máximo 72 Argentina se ha lista para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales los ciudadanos ya entraron en la llamada jornada de reflexión es alguien que por prejuicio ideológico el próximo domingo los argentinos definirán entre el oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei para que gobierne el país suramericano desde el próximo 10 de diciembre desde este viernes inició el periodo de reflexión en donde está prohibido llevar a cabo actos proseletistas y difundir avisos de campaña por medios masivos de comunicación además de la venta de bebidas alcohólicas y los espectáculos públicos al aire libre o en recintos cerrados y los eventos teatrales y deportivos durante el domingo por su parte el promedio de las últimas 15 encuestas registradas en Argentina antes de esta segunda vuelta de las presidenciales más reñidas Milei obtiene una ligera ventaja con un 51.1% mientras que Massa tiene un 48.8% que hoy es una utopía para nosotros el sufragio es obligatorio en este país para los ciudadanos entre los 18 y 70 años y optativo para quienes superen esta edad y para los adolescentes entre 16 y 17 años además para los residentes en el exterior la organización de Naciones Unidas informó que la ayuda humanitaria a Gaza fue suspendida la crisis humanitaria en Gaza cada día aumenta y seguirá creciendo la organización de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos anuncia que la ayuda humanitaria se ha detenido por la falta de combustible a su vez la Organización Mundial de la Salud advierte sobre una propagación de enfermedades por la falta de alimentos y agua potable por otro lado la media luna roja denuncia que el ejército israelí se ha tomado un hospital en Cisjordania evitando labores sanitarias y el traslado de pacientes en ambulancias además el ejército de Israel ha afirmado que ha matado al menos cinco terroristas en las ciudades Cisjordania de Jenin el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu ha dicho que los intentos del ejército de minimizar las bajas en Gaza no han tenido éxito puesto que cualquier muerte de civiles es una tragedia ya que se hace todo lo posible para mantener a salvo los ciudadanos de Gaza Pedro Sánchez juró como presidente del gobierno español ante el rey Felipe VI y un ejemplar de la constitución en el palacio de la zarzuela lo que lo habilita para conformar un nuevo ejecutivo de la coalición de izquierda a sumar el salón de audiencias fue el escenario de la promesa en un breve acto del que fueron testigos los representantes de las principales instituciones del estado entre ellas el poder judicial en el acto se hicieron presentes las referencias las referencias a la persecución política de los tribunales por la ley de amnistía contempladas dentro del pacto entre el partido social obrero español PSOE y juntos por Cataluña para lograr investir a Sánchez el gerente del banco de la república Leonardo Villar justificó la decisión de no bajar por el momento las tasas de interés dijo que la prioridad es seguir reduciendo la inflación ante un auditorio compuesto por dirigentes del sector financiero y de la política colombiana el gerente del banco de la república hizo un esperanzador anuncio sobre una baja drástica en la alta inflación que está golpeando los bolsillos de los hogares muestra la inflación cayendo a 9.5% en diciembre de 2023 y a 5.3% en diciembre de 2024 y algo menos de 4% a dos años vista estas expectativas implicarían la reducción más fuerte de la inflación en los 100 años de historia que cumple este año el banco de la república justificó la decisión del banco de mantener por ahora las tasas de interés en altos niveles para bajar rápidamente la inflación por esa vía dice él estimular el crecimiento de la economía para que tengamos nuevamente tasas de interés en niveles bajos que estimule la inversión y para aumentar el crecimiento a mediano y largo plazo aún si ello significa sacrificar algo el crecimiento a corto plazo durante la asamblea durante la asamblea de anif cinco ex ministros de hacienda analizaron el deterioro de la situación económica del país y advirtieron sobre los riesgos de caer en una recesión y modificar la llamada regla fiscal cinco ex ministros diagnosticaron la situación económica y social del país empezando por una severa crítica a las reformas del gobierno petro no obstante el ex ministro Juan Camilo Restrepo reconoció algún acierto en materia de política de combustibles aplauso al gobierno petro en lo que a mi modo de ver es la mejor de sus logros económicos hasta el momento que es haber sido coherente y con no poco valor en la política de ajuste de los precios de los combustibles analizaron también la pérdida de gobernabilidad tras la disolución de la coalición de gobierno el presidente tiene en este momento que volver a recuperar la confianza de su equipo la confianza en sí mismo la confianza del congreso de las cortes de la gente de los inversionistas de los mercados de los empresarios estamos en una situación en la cual podemos tener más temprano que tarde un problema fiscal muy serio incluso una crisis fiscal todos coincidieron en que la economía está afectada por la incertidumbre la asociación colombiana de ingenieros así lanzó una nueva advertencia por los retrasos en la construcción de nuevas líneas de transmisión de energía en un informe de 73 páginas la asociación colombiana de ingenieros envió una nueva alerta al gobierno nacional por los retrasos en varias líneas de transmisión de energía en el país la gremiación señala que ya se está cerrando el año y los proyectos siguen teniendo problemas por temas de licenciamiento ambiental y consultas con las comunidades de acuerdo con el documento en el corto plazo hay riesgos para dos líneas estratégicas que pueden generar fallas para el suministro de energía a ciudades como Bogotá la primera de ellas tiene que ver con las líneas de transmisión colectora Cuestecitas Lalo Maquinientos y la subestación colectora se presenta retrasos en siete proyectos eólicos la segunda línea Chivor Chivor Norte Bacatá y Sogamoso Norte Nueva Esperanza Virginia Nueva Esperanza también presenta problemas la intervención del gobierno debe ser inmediata a esta línea de transmisión que deben entrar en operación antes de 2025 la presidenta del fondo para el financiamiento del sector agropecuario Finagro Ángela Penagos anunció nuevos recursos para créditos a pequeños productores para enfrentar el fenómeno del niño desde Finagro se anunciaron recursos por 100 mil millones de pesos para pequeños productores del país el objetivo será tener presupuesto disponible y tomar las medidas necesarias de cara al fenómeno del niño estos 100 mil millones nos permiten hacer inversiones son inversiones para el fenómeno del niño y nos están multiplicando por 400 mil millones en crédito para el sector agropecuario para pequeño productor la funcionaria explicó los mecanismos para el uso de los recursos esa inversión le vale 10 millones de pesos la inversión entonces el gobierno colombiano le cubre de esos 10 millones 4 millones del valor de esa inversión desde el gobierno se hará acompañamiento y asistencia técnica para el próximo año se garantizarán nuevos recursos el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones se roba alza el índice selectivo MSCI colca de la bolsa de valores de colombia subió 1,5% a 1125 puntos la acción de la inmobiliaria API fue la que más subió con una valorización de 5,2% a 57,480 pesos la acción del banco AVE Villas fue la que más bajó con una pérdida de 3,33% a 2,900 pesos la acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 39 mil millones de pesos con una aparezón positiva de 3,55% a 2,480 pesos el dólar cerró al alza indicadores económicos en Noticentro 1,0 la tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4,116 pesos con 59 centavos los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,970 pesos y la venden en 4,030 pesos un euro cuesta 4,440 pesos con 90 centavos la libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 70 centavos el azúcar se transó en 27 dólares con 21 centavos el barril de petróleo WTI se cotizó en 75 dólares con 78 centavos la referencia Brent para Colombia se cotizó en 80 dólares con 52 centavos una acción de Ecopetrol cuesta 2,480 pesos hasta aquí Noticentro 1 CMY